Viernes. Para este viernes la invitada en la peña misionero y guaraní será la querida Negra Fonseca, una luchadora de la vida bendecida con una voz diferente y que ha compartido escenarios con los más grandes del chamamé. Una mujer que dice cosas y que se caracteriza por elegir siempre un repertorio muy especial, además de un grano de arena más en la difícil que necesaria tarea de brindar más espacios a las voces femeninas de la región. Todo a partir de las 22 horas. Sábado. En el marco de la fiesta nacional de la Navidad en Leandro Enalem se presenta la cantante Patricia Sosa con todos sus éxitos y un repertorio adaptado para tal festividad. También el sábado el tradicional festival en homenaje a Andrés Guacurari tendrá lugar a partir de las 20 horas en la plazoleta de las Américas en el acceso al centro de la localidad de Garupá. Seguimos en el sábado. El Pato García llega a la peña misionero y guaraní. El virtuoso guitarrista se presentará en Buenos Aires, casi Santa Fe, a partir de las 22 horas. Domingo. En el marco de la fiesta de la Navidad a las 18 horas en el predio se llevará a cabo un espectáculo denominado Una canción de Navidad, interpretada por coros, solistas y actores. Lunes. Este lunes 10, Pil Chalar, de la mítica banda Los violadores del rock nacional, presentará su libro Más allá del bien y el punk y brindará un show acústico con Pilsen, su actual formación.